Déjame entrar en tus sueños, prepara un lugar Abre las puertas del alma, me vengo a quedar Y traigo el corazón desnudo, déjame instalar mis besos en algún rincón Puedes tomar los que quieras, no tengas temor Si necesitas mis brazos, cuando te falte calor Tómalos y aprieta fuerte, porque veremos polvo de estrellas Duendes de amor, universos de magia y pasión Noches en vela, enamorándonos Gracias a ti, luminosa estación del amor Vienen a mí jubilosas, sonrisas en flor Se derraman de mi boca Juegas, te ríes, me rozas, mujer volantil Caes de meses remontas, y me haces feliz Si necesito tus manos, vuelo directo hacia ti Una caricia y me salvo Porque veremos polvo de estrellas Fuentes de amor, universos de magia y pasión Lluvia de sol, bañando nuestra ilusión Polvo de estrellas, fuego y calor Arrebato, delirio y sudor Noches en vela, enamorándonos Polvo de estrellas, duendes de amor Fantasías de carne, confusión Diosas y dioses, corren pidiendo perdón Polvo de estrellas, chispas de amor Universos de magia y pasión Noches en vela, enamorándonos Noches en vela, enamorándonos Leas de gracia y pasión Connabon nuestra ilusión Y la visita con la ilusión Noches en vela, enamorándonos Diosas y desayas, chispas de amor Noches en vela, enamorándonos En el modo de estrellas, chispas de amor En el mundo de estrellas, muestras Y con la ilusión Para ver el camino En el futuro